¿Quieres alquilar o comprar un local comercial al costado de Real Plaza y la UTP? ¡Esta es tu oportunidad! Este local posee 6.375 metros cuadrados, con oficinas, un amplio almacén y gran patio de maniobras. Este local es ideal para empresas que buscan posicionarse en una zona céntrica de Piura, que aproveche la fortaleza de estar al lado de Real Plaza y de la UTP. Este inmueble lo puedes alquilar o comprar a un super gran precio de ocasión. Somos Éxito Inmobiliaria. Llámanos o escríbenos un WhatsApp, que con gusto te atenderemos. ¡Gracias!